hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno continuamos analizando el comportamiento de las bicicletas de la gravity bike lo que nos interesa pero también de todas las bicicletas o todas las motos o todos los vehículos que giran por este mismo sistema analizando un poquito cuál es el sistema de giro de una bicicleta todos los capítulos ya sabéis que tenemos la costumbre de hacer una introducción un poquito general sobre todo para comprender los conceptos no nos importa tanto la fórmula exacta sino sobre todo el comprender el por qué son las cosas y cuáles son las variables que influyen y si en qué sentido influyen para desarrollarlo con más detalle os animo que consultéis la sección de bibliografía de www.zonagravedad.com donde tenéis una buena selección de libros en los vídeos de dinámica en los últimos capítulos también los tenéis analizados uno por uno y tenéis una buena selección bibliográfica para entrar en detalle de cualquier tema que os interese muy bien nosotros vamos con nuestra bicicleta y vamos a tomar una curva y lo que hacemos hemos dicho luego lo veremos con más detalle es inclinar la bicicleta cuando nosotros inclinamos la bicicleta lo que ocurre es que los neumáticos que tienen un perfil redondeado concretamente podríamos decir la figura geométrica que adoptan es la de un se llama un toro es un toro de revolución un donuts vale es un círculo que le hacemos girar alrededor de un punto que está fuera de sí mismo con lo cual genera pues una cámara vacía de bicicleta un neumático de bicicleta un donuts a nosotros lo que nos interesa es que el perfil digamos mirando de este desde frente es redondeado más o menos redondeado el diámetro de la parte central del neumático siempre es más grande que el diámetro en las partes laterales del neumático lógicamente una rueda de bicicleta el diámetro mayor lo tiene siempre en el centro en los extremos lógicamente son un poquito más pequeños por eso tiene un perfil redondeado cuando tú inclinas una rueda de bicicleta y la haces girar por el suelo en realidad la zona de la huella de contacto que es lo que a nosotros nos importa por lo único que toca el suelo podríamos aproximar el comportamiento de esta rueda a el de un tronco de cono es decir a un cono a un cucurucho un trocito de cucurucho que se apoya en el suelo el clásico experimento que todos visualizamos es un cucurucho de helado puesto encima de la mesa si tú le das una toba el cucurucho empieza a girar lógicamente hace alrededor del vértice ¿por qué? porque la parte exterior tiene un diámetro más grande que la parte interior pues nosotros con nuestra rueda cuando vamos rectos va en línea recta pero cuando nos inclinamos ya te digo la parte exterior de la huella de contacto la parte de la huella de contacto que está hacia el exterior de la curva tiene un diámetro más grande que la parte interior se comporta como un tronco de cono y lo que hace es generar una fuerza lateral hacia el interior de la curva que nos hace girar para que el sistema visto desde frente permanezca en equilibrio es decir que no nos caigamos hacia el interior de la curva ni hacia el exterior necesitamos que las fuerzas estén equilibradas las que apuntan hacia adentro y las que apuntan hacia afuera tengan la misma intensidad para que nosotros estemos en una situación de equilibrio en mitad de la curva si la fuerza generada por los neumáticos lo que nos impulsa es hacia el interior ¿qué fuerza está contrarrestando? la fuerza centrífuga que actúa sobre el centro de gravedad de nuestra bicicleta que nos intenta expulsar hacia el exterior de la curva nosotros vamos regulando más o menos esta inclinación para lograr contrarrestar estas dos fuerzas y alcanzar el equilibrio que nos permita girar cuanto más inclinemos la rueda mayor fuerza lateral generará nuestro neumático con lo cual será capaz de contrarrestar una fuerza centrífuga mayor con lo cual seremos capaces de pasar la curva a mayor velocidad por eso todos sabemos que cuando tú vas en motocicleta para pasar una curva más rápido tienes que tumbar más lógicamente hay un límite que es el límite físico de lo que pueda inclinar la motocicleta y el límite de agarre de los neumáticos a medida que vamos inclinando más vamos utilizando la parte cada vez más lateral del neumático y llega un momento en el cual el neumático no es capaz de generar suficiente agarre el neumático acabaría deslizando en el asfalto y nosotros nos caeríamos si fuésemos sobre raíles lógicamente nosotros podríamos girar a podríamos inclinarnos a 90 grados sería algo así como una montaña rusa podríamos poner la moto completamente horizontal que no nos caeríamos porque contrarrestaría una fuerza con la otra en capítulos posteriores veremos cómo influye el giro del manillar en este proceso del giro básico de una bicicleta nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!